Latinoamérica llora, cinco siglos de coraje Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Gracias nos podemos contaminar la nueva sangre Y que juntos bailemos este rey de las calles Abajo las banderas crucemos las fronteras Unidos hagamos realidad en las primeras Latinoamérica sangra, que sus hijos se unan y reclama Latinoamérica llora, que sus hijos se unan y implora Agua! Agua! Agua!